Muy bien, seguimos con más información aquí en Teledeportes y una excelente recomendación en Teatron Sport. Estamos unidos por una pasión, pero en estas fiestas patrias aprovecha el 50% de descuento en miles de zapatillas y ropa deportiva de las mejores marcas del mundo. Visita nuestras tiendas a nivel nacional, Teatron Sport, todas las marcas, todos los deportes. Vamos ahora con más noticias con Ricardo Montoya. Omar, prestamos atención ahora a lo que hizo Alianza Lima en la incontrastable. Los íntimos no pudieron con el Huancayo Fútbol Club y de esta manera agudizaron su crisis. Lo que hizo y lo que no hizo también, ¿no? Tempranito, Junior Rosa, los tres, tras buen centro de Flor Queque. El juvenil. Flor Juvenil, lo otro. Dice que era juvenil. No, no, el jugador, 29 años. Buen jugadora, buen jugador, Cleque, que acá se la pierde. Quizás enganchaba a Araujo, pasaba de largo. Después revisamos las polémicas que hemos tenido en la producción en torno a sin el primer gol. Hay o no responsabilidad de mi amigo Leo Abutrón. Pero yo, tú sabes que no me caso con nadie, como tú sí lo haces a veces cuando te conviene. Acá, por ejemplo, me parece que algo más pudo hacer Pinto que yo incluso lo pedí para la selección hace dos semanas. Y tú te burlaste de mí. De todas maneras es buena la asistencia de Junior Montaño. Pero acá, yo no veo la imagen, la verdad es muy difícil. Hay un intento de agresión de Montaño para sacar una roja directa colombiano. Lo que me parece extraño es que Montaño se acerca, le pide disculpas y sale calladito de la cancha. O sea, él no reclama nada. Yo creo que no es roja directa por la falta de Montaño, me da la sensación. Y ahora lo revisamos en la polémica. Bien, Leo Abutrón. A ti te parece que sea agresión de Montaño. Vamos a verlo, vamos a verlo después en la polémica. Esa cuadra, mira, le gana Huancayo Alianza Lima sin su mejor delantero, su goleador, que es el toro de esa cuadra. Para Gustavo Yuc ya. Qué golazo. Y este es un muy buen gol. Enier Figueroa. Que Alianza Lima lo quería, yo me pregunto, es tan caro a Nier, a Nier Figueroa, que quería jugar en Alianza en el mes de diciembre. Yo creo que no. Y que no se le contrató y las vueltas que da a la vida, que ahora hacen que Figueroa le marque el 2 a 1 a Alianza con ese golazo. Y por eso lo celebra así Figueroa, porque él quería ir a Alianza y no se hizo el esfuerzo para contratarlo. Acá valiente Ross, da la insensación de que Leao pudo hacer un poquito más. Mira, me sorprendió que Leao arranque hoy en el once titular. Durante las semanas habló mucho que se iba a melgar. Yo a Forsay no lo veía mal. ¿Estaba tapando mal Forsay? Marcelito, ¿tapaba mal Forsay? Tú que eres hincha muerte de Alianza, junto a Maurito lloran arriba, lloran arriba cuando pierde Alianza. Es bueno el centro. Tú como hincha Alianza, ¿querías que sienten a Forsay y está me gustrón o no? ¿Duda Leao? ¿O estaba lesionado? ¿Está lesionado Forsay? Está medio sentido. Mira que es mi pata, Leao es mi pata, pero yo creo que hay complicidad de arquero. Estuveante. La pelota la tiene ahí a 50 centímetros, le pasa por delante en la nariz y está Leao Boutrón. Pero esa es la falta del... Mérito de Junior. ¿Me permites? Es la falta del timing, del ritmo de juego. Más o menos la pelota en altura de Huancayo. Mira, el centro es muy bueno de Cleque. Yo sé que era más chico, tiene 29 años, pero buen jugador. Araujo le hace la cortina al delantero, al paraguayo Ferreira. Pero él tiene que salir a matar, Leao. No puede. Leao es un arquerazo, tuvo tapadas buenas, pero en el gol para mí hay complicidad de Leao Boutrón. Y lo digo ahorita, hay complicidad de Leao Boutrón. Pelota en área chica y con botecito previo es complicidad de arquero. Y hay mérito de Junior Ross que se da cuenta... ¿Tú crees que hay complicidad de arquero o no? Sí, claro. Bueno, aquí estamos de acuerdo, acá no hay discusión. Es, creo, error de... ¿Mérito de qué me dices? Mérito de Junior Ross. Buen partido de Junior Ross, buen partido de Junior Ross. Está jugando bien en el estado de Huancayo, ¿sí? ¿No quieres verla más? Bueno, ya está clarísimo, ¿no? Ok. Quiero que hay complicidad, el área chica es el hábitat natural del arquero. La otra polémica, no hay falta de Montaño. O sea, la toma no permite ver realmente... Si le pide disculpas, después tiene que haber falta. No permite ver al detalle la jugada, pero me sorprende primero que salga tan tranquilo Montaño. Sí, ahí sí hay falta. ¿Sí hay? Yo creo que no lo veo. Hay intención de Montaño. Es que sí es otra cosa. Parecido a lo de Pando en el partido universitario de Pando. No creo que lo haya visto, Montaño no se caracteriza por ser un jugador mala leche. Sin embargo, acá... Pero a roja directa... El árbitro lo ha interpretado así. Roja directa es cuando hay intencionalidad. Hay intención de Montaño de meterle un codazo en la cara. Pero el árbitro entendió que era de esa manera y por eso me imagino que no fue. No, tú que entendiste. No, yo no veo la jugada. ¿No ves la jugada? Ahí está. Una vez más, Carlitos. No, vas a verla, vas a verla ahorita. No suficientemente cerca. Ahí vas a verla, vas a verla. No suficientemente cerca para saber si hay intención o no. Ya vienen los goles de Ruiz Díaz, ¿ah? Dos ha metido hoy día. Dos goles de Ruiz Díaz en unos minutos más, pero antes, yo no veo intención de Montaño que es un jugador mañoso, pesadito, grueso, que también tiene que protegerse cuando por detrás viene alguien. Está de espaldas, además. Este parecía la de Pando, que también se lo ha expulsado. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, parecía la de Pando. Es parecía la falta que le hacen a Rengijo, que terminó en sala de operaciones. O sea, si el jugador ahí en esa jugada no va a defenderse, el defensa que viene por atrás también, como le cabeceaban la cabeza a Maestri en la selección peruana, por ejemplo, a Ayala, el jugador argentino. Tiene que protegerse con los brazos levantados, pero yo no veo intención de agresión directa de Montaño para expulsión y dejar Alianza con 10 a los 22 minutos. Estaba perdiendo los partidos en los que le expulsan jugadores ante la U, ante UTC, ante Huancayba ahora. Siempre fue expulsado un jugador de Alianza y Alianza terminó cayendo, derrotado en esos partidos. Bien, bueno. Irregular la campaña de Alianza, irregular la campaña de Roberto Mosquera, que ganó sufriendo la semana pasada, la fecha pasada del Matute, que venía de perder el Matute. Y además uno revisa la tabla, ves Alianza Lima en el puesto 6, con 41 puntos. En el puesto 5 está Municipal, con 42. Ya se coló el Sport Huancayo. O sea, este era un partido para que Alianza Lima intente ganarlo de visita para mantenerse en el grupo de los cuatro, que son los que al final van a jugar por algo. Los demás sabemos que del quinto para abajo, solamente el tema del descenso. O sea, que es complicado lo que pasa con Alianza Lima, que no es un equipo... Ya cuando me ponen la manito, no... No, 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 no. Ya cuando... Hemos quedado en algo. Ya cuando quiero cerrar una idea... Ok, termina, termina. Ya no, pues. Termina, termina, pues. Me ponen la mano... Ok, te voy a decir un poco, centrate que se me vaya. Con la mano, que me quieren jalar. Me imagino que el hincha Blanquia Azul debe estar molesto, porque Alianza está a 9 puntos, sí, dice, está a 9 puntos de la U y de Cristal, que son los líderes del partido. Y Alianza a la próxima fecha... Estoy bromeando. No me has dejado que esté muy buena. No sé qué. Alianza a la próxima fecha juega en Matute con Melgar. Con un Melgar que viene en una curva ascendente, que le dio resultado a la rotación que hace Juan Máximo Reynoso al campeón peruano. Es un partido bravísimo de noche en Matute. Y si Melgar le gana a Alianza, Melgar que tiene en el tercer puesto 45, se sube a 48. O sea, Alianza tiene que ganarle a Melgar en la próxima fecha para alcanzar 44. Ni siquiera alcanza al equipo de Melgar, que está tercero ya en la tabla acumulado. Así que tema complicado. Pero tras la pausa, los goles de Raúl Ruiz Díaz. Dos goles más en el Morelia Mexicano y también Universitario de Deportes. Le suma un puntito en casa que por lo menos le permite mantenerse empatado en el acumulado con el Sporting Cristal. Ya venimos.